hola bienvenidos a este vídeo donde hablaremos sobre el ciber delito y el malware soy víctor enríquez me dedico a la evaluación diseño e implementación de mantenimiento de plataformas de seguridad en todos los sistemas informáticos a nivel de empresas y personales el delito informático ha atacado muy de frente a las empresas a nivel mundial una empresa de seguridad ha sido afectada deteniendo sus operaciones durante varios días sin embargo cada una de estas acciones no solamente se mide en tiempo se mide en costos en lo que sería el costo operativo costo de recuperación incrementándose muchísimo lo que son las afectación a nivel de seguridad prestigio y canalización de procedimientos en todas las empresas muchas veces no nos vemos afectado por ello pero si está afectado un banco o una empresa de seguridad todos sus usuarios incluidos sus empleados y las participaciones en las empresas vinculadas con ellos también son afectados se toma en cuenta que hay un gasto en en lo que sería eeuu de 27 millones anuales en cuanto a partidas de ciberseguridad contrastado con españa que serían 8 millones quizá debemos tomar más en cuenta la participación ciudadana y el conocimiento que tengan todas las personas sobre la protección y su medida de seguridad cibernética porque en realidad ningún sistema es 100% seguro en la seguridad informática todos somos vulnerables pero allí está y radica la importancia de tener el conocimiento y adquirir las habilidades para poder afrontar y poder evitar generar factores de compromiso en cuanto a nuestras actividades en la red hasta aquí este vídeo sobre ciberseguridad si quieres aprender más sobre la ciberseguridad haz clic en el botón y accede al curso de open webinars